Esta noche queremos pulsar cómo están las cosas en las farmacias de la Comunidad Valenciana. Está con nosotros el presidente del ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por atendernos en directo. Bueno, lo primero, ¿cómo está afectando? ¿Qué situación están ustedes notando en las farmacias ante esta ya segunda ola? Bueno, en esta segunda ola lo que estamos notando es esa presión asistencial que debido a la estrategia lógica de control de los accesos a los establecimientos sanitarios de los centros de salud y hospitales, pues hay una carga muy abundante en los centros por desorientación, porque no pueden contactar o porque necesitan los tratamientos. Esperemos que con la normativa que ha aplicado ahora la Consellería de ampliar los tratamientos para que no caduquen vaya mejorando esta situación. Pero la verdad es que nos vemos en una situación complicada porque nos falta ese contacto con los centros de salud, contacto directo con los médicos de primaria, ya que las oficinas de farmacia estamos en primera línea. Y cualquier ciudadano, ante cualquier síntoma catarral, gripal y que pueda ser incluso sintomático de COVID, el primer lugar que acude suele ser a la farmacia. De hecho, ustedes han jugado un papel fundamental los farmacéuticos durante toda la pandemia, por lo que usted bien decía, de esa primera puerta a la que llega el ciudadano. Efectivamente. Por eso, nosotros, ya desde marzo, estamos pidiendo que deberíamos de tener esa coordinación con el sistema, por medio de la Consellería, darnos ese contacto directo que tenemos, el poder actuar coordinados, haciendo un poco de cribado de la gente. Nosotros, el Colegio de Valencia, está poniendo en marcha a nivel nacional, después de un pilotaje que hemos hecho, de un programa de indicación farmacéutica. Con lo cual, muchas llamadas y muchas asistencias que podrían ir al centro de salud, se podrían resolver en la propia farmacia. Pero para eso necesitamos esa coordinación y comunicación con primaria. Porque también es cierto que cuando hay un síntoma menor o aparentemente un síntoma menor que pueda llevar unas consecuencias superiores o que pueda ser significativo de COVID, no tenemos que ir mandando al paciente por ahí, a cualquier sitio, sino que deberíamos de tener un contacto directo en donde atender a este paciente o donde poder aportar una solución. Al mismo tiempo, hay algo que reivindicamos desde hace muchísimos años, que es el tema de un acceso a la historia clínica del paciente, porque eso es fundamental. Fundamental para nosotros poder resolver algunos síntomas menores y fundamental también para hacer el seguimiento farmacoterapéutico del paciente que es necesario. Nos hemos encontrado con esta situación con una falta de adherencia importante y, por tanto, tenemos que resolver casos y en esa historia clínica tenemos que poder registrar nosotros los medicamentos que adquieren sin receta en la oficina de farmacia porque es importante que el médico conozca estos medicamentos a la hora de instaurar cualquier tratamiento. Presidente del Colegio de Farmacéuticos, señor Giner, usted decía que falta coordinación, reclaman todo esto a la administración ante la situación que están viviendo día a día en las farmacias. Estamos en una situación similar a los meses de marzo-abril. ¿Vamos a un nuevo colapso del sistema sanitario? No, yo creo que no. Creo que la consejería está trabajando bien, aunque las circunstancias hacen que esto suponga un colapso, no un colapso realmente, sino una lentitud a la hora de poder atender. Hay que tener en cuenta que los centros de salud y los sanitarios están, primero, que todos estamos agotados de esta situación. Segundo, que con los PCR y con los diagnósticos especiales, etc., lleva una sobrecarga y por eso tenemos que colaborar todos. La oficina de farmacia, farmacia comunitaria, puede ayudar muchísimo, muchísimo porque podemos desarrollar, por eso le hemos dicho siempre a la administración, a la consejería, que tenemos que trabajar juntos y que no nos deje de lado y solo nos utilice cuando no tenga más remedio, con prisas y corridas, como ocurrió con el COVID. Podemos actuar a la hora de adecuaciones de tratamientos en colaboración, como he dicho. Pero también podemos desarrollar, ahora viene la campaña de la gripe. En la campaña de la gripe nosotros estamos haciendo un esfuerzo, independientemente de la campaña que está realizando la consejería, nosotros la vamos a complementar, pero nos preocupa, y creo que preocupa a todos, a la propia administración, nos preocupa si se podrá, si la vacunación de la gripe no va a producir un colapso adicional al sistema. Y el miedo que tenemos todos es que coincida en un tiempo en la vacunación del COVID, con lo cual va a haber un problema grave. Y la farmacia, si lo cogemos con tiempo y hacemos las adaptaciones legales que necesitamos, se podría perfectamente incorporar realizando una vacunación adicional y complementaria a la que hacen los centros de salud. Por cierto, usted que nombra ahora la vacuna, ¿qué les diría a aquellas personas que las hay corrientes ahora, que no están a favor de la vacunación? Muy breve. Que están equivocados. O sea, la vacunación es importante, no solo para nosotros mismos, sino para el resto de la población. Una de las reivindicaciones que tenemos desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, desde el MICOC, desde ya, desde el 2014-2015, es el que se empiece a pensar ya en la colaboración a la hora de la vacunación en la oficina de farmacia. Porque la OMS lo que aconseja es que se supere el 75% de las personas de riesgo. Esto es muy importante. Ya no porque son muchas, sino porque la vacunación, la vacunación del ciudadano actúa, si estuviera sobre un 75% de vacunación, como en otros países que vacunan a la oficina de farmacia, actúa de la regla a la oración, cuando está infectada y transmite si a su alrededor están personas con mucha probabilidad de estar vacunadas, impide que esa infección se transmita a otras personas que no lo están. Y entonces, esto es importante. Por eso, superar el 75% de vacunación en la población es muy importante. Muy importante. Y más en el escenario. Como digo, no solo personalmente, sino de cara a no infectar o de. Bueno, pues importante, Sendo y para finalizar, mañana, precisamente, Día Mundial del Farmacéutico, una figura tan importante en estos tiempos de crisis sanitaria. ¿Cuál sería el mensaje que quiere transmitir desde el presidente, desde el Colegio de Farmacéuticos? Hombre, el mensaje a transmitir es el... Bueno, mañana no, es pasado mañana. Pasado mañana, perdón, nos rectificamos, sí. Que nosotros lo celebramos mañana. Realmente, lo que el mensaje a transmitir es que somos imprescindibles en la sanidad, que tenemos que trabajar todos juntos y que la farmacia reivindica que tiene mucho que aportar. Y debemos de aportar todos juntos porque, independientemente de los hábitos que nos cambie el tema de salud por el tema del COVID, no nos equivoquemos que la curva, en esto ya se viene diciendo hace tiempo, la curva poblacional va creciendo a nivel de personas mayores, la cronicidad se va incrementando de una forma muy acelerada, igual que la dependencia, y creo que debemos de sumar todos para dar una respuesta sanitaria para que el ciudadano pueda vivir con la calidad que se merece. Eso sí, mañana sí que se va a celebrar ese evento online. Sí. Exacto, mañana vamos a celebrar un evento online en donde vamos a tener primero una sesión para hablar del COVID, lógicamente, como información y debate en los propios ciudadanos, y luego habrá una segunda sesión en donde trataremos de lo que puede aportar la oficina de farmacia a este COVID, con sus servicios, ya te digo, de indicación, de vacunación, de, no sé, de seguimiento farmacoterapéutico, de tratamientos adicionales, de adherencia. Tenemos un problema de adherencia grave. Digamos que la prórroga de los tratamientos crónicos, por una parte, soluciona un problema, por otra parte, puede agravar un problema, y es que los paquetes crónicos que tienen que cada determinado tiempo ir a su médico de cabecera a seguir su control, con este alargamiento de tratamientos, estamos haciendo que vaya posponiendo esa visita, con lo cual puede ir agravando su situación con la patología que tiene, y cuando se descubra el problema, pues sería más tarde. Será probablemente tarde. Bueno, pues esta es la situación, la radiografía que nos da el presidente del ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner. Muchísimas gracias por estar con nosotros, seguiremos muy de cerca esas reivindicaciones del colectivo. Cuídese, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a vosotros, y pido las gracias a todos los profesionales sanitarios que están trabajando, a los farmacéuticos, tanto lo de hospital, análisis clínicos, que tienen una carga brutal en estos momentos, al comunitario, que es el que vive con el enfermo, y a todos los profesionales. La farmacia está en muchos campos sanitarios y todos estamos aportando. Gracias.